¿Cómo te sentís, Ramón, para la exposición, Ramón? ¿Por qué, Ramón? ¿Has estado estudiando? ¿Qué es eso, Ramón? ¿Qué es la turismo de cálculo, Ramón? Ay, de Nisi, también yo, de Nisi. ¿Pero ya estudiaste, Ramón? Sí, qué bueno. ¿Y vos de qué áreas sos, mamá? Ni vos que haces acostada ahí. ¿De qué carreras sos? Ni natural, ¿eh? ¿Y vos? Oye, aquí tenemos el mamá de acá, mamá. No, vos no estás cerca así descansada. ¿Y cómo te sentís, papá? ¿Ya estudiaste? Pues vaya, vaya, vaya. ¿Ya estudiaste? ¿Y qué te pasa? Vení, pasa la pipa, ¿qué te pasa? ¡Vaya! ¡Suéltate, juega! No dejes que estás a... No podés sacar el producto notable de lo que estás haciendo, muchacho. ¿Ah? ¡Uh! Sí, puedo, muchacho. ¿Ando qué estás? ¿Y vos de qué te hagan las cosas? De naturales. De naturales. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te...? ¿Quién está el porvenir? ¿Cómo está tu mamá? No, todo bien. Saludame a tu mamá. El otro día me trajo rosquillas. Le dio clandes a la mamá del hombre. ¡Sí, tía! ¡Vaya! ¡Hola, tía! ¡Hola! ¡Esta niña le vamos a ver, me sacamos! ¡No! 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 ¡No me decimos, me decimos que no me decimos a mi novia! Y lo va a venir a bailar todo. ¿De qué carrera sos, mamá? Mamá, ¿de qué carrera sos vos? Sí, 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 sí. ¡Pasá la pizona, sentáte, Jorge!